Buenas, soy Emilio García, periodista y youtuber y para quien no haya estado nunca en este canal, hay gente que lo está descubriendo a pesar de que, bueno, esto ha tenido altibajos he tenido cuarenta y tantas mil visualizaciones en un vídeo y de repente, Youtube me ha cerrado el grifo porque dicen que mis vídeos, mi forma de ser soy Asperger, esto es discriminación pero luego somos subunistas, pues mis vídeos y mi forma de hablar de expresarme, incitan al odio yo soy así, pero no creo que incita al odio pero digo cosas que a veces en la sociedad hipócrita en la que vivimos pues así son consideradas y entonces Youtube me ha cerrado el grifo varias veces y he pasado de cuarenta y cinco mil visualizaciones de un vídeo a cuarenta y cinco pero yo sigo haciendo vídeos porque somos cercos y obstinados a veces tipo Greta Thunberg que por cierto quiero hacer un vídeo sobre el tema del medio ambiente y de ella pero hoy voy a hacer el de Isabel Díaz Ayuso y del PP bueno, para todos los que no me conozcáis os voy a decir unas cosas que os van a sorprender si ya no os han sorprendido las que he dicho al principio que son unas cuantas, difícil de asimilar a ver, yo he sido comunista yo, mi padre y mi familia socialista, republicanos mi abuelo en la guerra civil casi, pues, esto por republicano, ¿no? mi madre le tocó la mili él le metieron a cocinas para un amigo de él para que no tuviera acceso a un arma porque en un cuartel mi abuelo pues no era un sitio muy adecuado para él pero bueno, tenía que hacer la mili bueno, yo he sido candidato a Izquierda Unida número 3 por donde iba de concejal y... sí, he votado a Podemos ¿qué le vamos a hacer? y ahora he votado a Vox ¿para qué viene todo este preludio? pues para que digáis que ¡jo, este! este va a criticar a Isabel Díaz Ayuso que es del PP y vamos a hablar de televisión televisión el otro día entrevista al hormiguero de las entrevistas no sé si la que más pero de las que más audiencia ha tenido 23% debe ser 3,3 millones 3,1 millones de espectadores y os voy a hablar de Isabel Díaz Ayuso y a pesar de mi pasado y bien o sea, ¿por qué voy a hablar de bien de Isabel Díaz Ayuso? porque, bueno ya visteis como se desganitaban todo el público aplaudiéndola aparecían todos votantes de Ayuso Presidenta no es la primera vez que la defiendo de hecho he hecho varios vídeos de ella lo que pasa que hablando bien de ella de su acción y cosas que hizo durante la pandemia lo que pasa que no sé si están o han sido borrados porque yo tenía otro canal que me lo ha fulminado YouTube así funciona democracia siglo XXI pero es un diamante en bruto esa es la forma en la que podemos definir a Ayuso y de hecho yo Presidenta 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 del gobierno de España no de de Madrid si lo es de Madrid eh esté yo en contra de ella esté en contra del PP eh de sus decisiones aunque yo he hecho estos vídeos que decía yo porque varias decisiones que tomó ella y que quería tomar ella y que no la dejaron confinar barrios de Madrid etcétera fueron acertadas y varias cosas que hizo ella se han demostrado correctas que si es populista no es populista que bueno hay alcaldes hay alcaldes peores hay políticos peores hay presidentes autonómicos peores mira tienes Urcullo el otro día hablando de el dumping fiscal de Madrid y cuando él tiene el concierto económico vasco y no se quiere desprender de él o sea veo paja en ojo ajeno y no viva en el propio viga en el propio a veces vocalizo mal bueno Isabel de Azayuso a mí me cae bien a pesar de ese yo pocenito de mierda ¿por qué me cae bien? pues no lo sé esta mujer sea falsa sea de verdad sea hipócrita no lo sea sea así Feijón me cae mal Rajoy no la cabe de tratar Feijón le tenía que echar de presidente de Galicia Feijón no podría estar en un país normal donde hubiera decencia ese señor no podría estar gobernando por hacer una ley inconstitucional cuando haces una ley ilegal y sigues pues pero tiene beneficios fiscales dentro del PP y grandes apoyos sin embargo aquí yo creo que Pablo Casado fracasado para la gente de izquierdas con los progres y estas y bueno no voy a entrar en despectivos la verdad es que es un señor que se ha oído que ha un máster falso pues no es y no me ha parecido nunca buen rival para Pedro Sánchez a pesar de que Pedro Sánchez se lo ha dejado todo a huevo Ayuso en Madrid ella declaró que no que quiere más que sus aspiraciones son Madrid lo que pasa que la crisis está interna que hay ahora en el PP es porque Fra Casado tiene miedo de ella y ¿por qué tiene miedo de ella? porque le quita el sillón esto es lo que tiene miedo el PP porque es una mujer lista además una mujer de candidata a presidente de gobierno se ha visto que Ayuso tiene huevos y que todo lo que ha hecho bueno como estaba el PP hace unos meses como está el PP después de las elecciones de Madrid el giro de tuerca y demás de estrategia han puesto Ayuso ha encumbrado al PP que estaba en la ruina en la miseria por los políticos que tiene la gestión y los casos de corrupción que arrastran sus espaldas han puesto a Casado si está Casado hay pues alternativa al gobierno y juegan a doble vara el PSOE primero y segunda alternativa a PP yo en el PSOE Carmen ¿cómo se llamaba? Carmen Chacón la hubiese puesto de candidata a presidenta antes que cualquier gaznato de estos y el PP debería de haber apostado por pero tiene miedo y entonces Fracasado no quiere que le quiten el sillón y quiere poner a un hombre de paja para manipulearle él porque fracasado pues no no es gran candidato a pesar de que Pedro Sánchez se lo ha dejado a huevo y si le responde algunas veces pero lo que está haciendo encima lo de Madrid es una crisis interna en el Partido Popular o sea el propio Partido Popular y el propio líder del Partido Popular está dividiendo al Partido Popular en vez de haber dicho mira Isabel Díaz Ayuso te queremos vale Madrid para ti no, no sé qué no sé cuántos cosas de estas burocráticas de el Congreso para mayo y o sea tienes un diamante en bruto alguien que te vale y la desprestigias y la descalificas tú y creas una excisión crisis interna en el Partido Popular pero bueno me imagino que esto será cosa de de cómo piensan los varones del PP pero bueno mira cómo piensan los varones del PSOE que metieron a a este señor en la Moncloa y cuando le echaron logró el apoyo del pueblo y y ahí tenemos subiéndonos la electricidad la gasolina el diésel impuesto por autopistas necesitamos gente como Isabel Díaz Ayuso ya no de Madrid sino del gobierno de España muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias